Así es, esperábamos un repunto importante debido al confinamiento y a la pandemia, a la situación económica, al empleo, etcétera, pero no repuntó, lo cual es excelente para nosotros como región. En el caso de los tamizajes, ¿habrá de adecuarse a la tecnología? Porque bueno, pues antes se hacían presenciales. Así es, en cuanto a ese tema, estamos capacitando a los adolescentes específicamente, ahorita estamos trabajando con el Cebetis para capacitarlos en temas y se llegó una buena coordinación con dirección y los maestros para que logren, les abran una hora en todos los grupos para que logren ellos dar el tema. Iniciamos con salud mental y COVID, ahora viene prevención de suicidio y esperamos replicarlo en las demás preparatorias y secundarias.